Hacer el culado de... ¡Ah! ¡Ja! 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 ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para Hypefront. En esta ocasión traje uno de los videos más solicitados en mi canal desde que se inició. Y es que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que también abarca el cuidado del calzado. Y en esta ocasión escogimos a las Sneaker Shields para hablar de ellas. Como lo saben, este producto promete evitar las arrugas en tus pares favoritos, ya sea Jordan 1, algún Dunk, algún Air Force One. Hay muchísimos pares que en la parte de lo que es el toe box se les suelen hacer arrugas por el mismo uso. Este producto elimina arrugas y supuestamente las evita al mayor posible. Pero bueno, en esta ocasión traje el producto económico. Como saben, existen dos versiones. La versión, digamos que original, que es directamente de la marca de Sneaker Shields, que tiene un costo aproximado de $550 pesos más envío desde Estados Unidos. Ya con envío te sale aproximadamente en $700 pesos. Y la versión económica o la versión genérica que se vende aquí en México. Este producto lo puedes encontrar desde $80 pesos y hasta $200 pesos dependiendo la cantidad que compres, con quién lo compres y dónde lo compres. Este producto se ha vuelto muy, muy, muy importante porque la mayoría de la gente y simplemente de los coleccionistas nos gusta tener nuestros pares en perfectas condiciones. Y estas arrugas a veces hacen que los pares se vean mal o simplemente ya no nos dan tantas ganas de usarlos después de verlos así de arrugados. Entonces vamos a checar este producto. Vamos a checar la versión genérica. Vamos a ver si vale la pena. Vamos a hablar un poquito del material, de comodidad y si vale la pena realmente gastar poco dinero o mejor invertimos un poquito más por un producto entrecomidadamente original. Vamos a empezar con la presentación. Las Sneaker Shields originales vienen en una cajita como de plástico, viene con un instructivo y también viene pues brandeado todo alrededor. La versión económica o genérica siempre, o al menos yo las que he visto, te las venden en esta bolsita de plástico y viene con una etiquetita dependiendo de la talla. Ellos la manejan al igual que las originales como talla S, M y L. Esto va a depender de la talla. La S viene de un 22 hasta un 24, la siguiente que es la M viene de un 25 a un 27 y la L es de 27 en adelante. Es más o menos la medida que por ahí conozco, pero bueno, realmente solo viene la Z-Flock y lo que tenemos en la parte de adentro son las Sneaker Shields. Como pueden ver es un par, este par yo lo conseguí por $80 pesos. La persona que me lo vendió me dijo, sabes qué, te respeto el precio, obviamente si me compras más piezas las doy más baratas, pero si quieres uno nada más serían $80 pesos. Y como pueden ver, se ven realmente muy sencillas por la parte de adentro también. Y ahorita les voy a explicar más o menos cómo funcionan y cómo supuestamente evitan las arrugas en tus pares. Bueno, el primer caso va a ser con este Jordan 1. Este Jordan 1 acaba de salir, está completamente nuevo y como pueden ver, el toe box se ve perfecto. Pero obviamente al tú hacer el paso, lo que haces es este doblez. Y bueno, obviamente si te queda a la talla del par, puede que se evite. Como pueden ver aquí adentro, casi todos los Jordan suelen traer esta horma como de cartón para evitar eso. Y que en algún momento de que a lo mejor esté en la tienda o cualquier cosa, este daño lo evita. Como pueden ver, aquí se ve bastante resistente. Pero bueno, la función de la Sneaker Shield es similar a esta horma de cartón. Finalmente, lo que va a ser la horma va a entrar aquí en esta parte del par. Y va a evitar que tú al momento de hacer el paso, se doble. La verdad es que la función es muy sencilla. Puedes pensar que sea un producto muy simple. Pero bueno, la verdad es que yo en lo personal te digo, sí se hacen arrugas muy feas. Y a veces se pueden quitar, pero otras de plano nunca se pueden quitar. Entonces, esa es la principal función. Ahorita vamos a checar si realmente funciona. Y vamos a hablar un poquito de la experiencia que yo he tenido con la Sneaker Shield. Otros de los pares donde también se utilizan bastante, como les digo, es el Air Force One. Y ahorita que está mucho de moda el Dunk, también el Dunk. Al ser de piel sintética, usualmente el Toe Box es lo primero que se daña. Aquí como pueden ver, estos dos pares son completamente nuevos. Y bueno, aquí pueden ver que no tienen ni una sola arruga. Pero al tú irlos usando, obviamente aquí se va a ver el desgaste porque es donde das la pisada. Entonces, como les digo, hace este doblez. Y como pueden, casi todos los pares traen, si acaso, una horma de esta como papel o de cartón, como es el caso de los Jordan. Bueno, esto evita que a lo mejor cuando estén en tienda o simplemente en el movimiento diario, les cause un detalle como estos. Pero bueno, lo que nos importa es cuando nosotros estemos usando el par. Entonces, vamos a checar si realmente funciona. Bueno, primero lo primero. Ya que tengas tu par de Sneaker Shields afuera, lo que tienes que hacer es recortarla en la parte de aquí abajo. Vienen unas marcas y dependiendo tu talla, es aproximadamente como lo tienes que cortar. Yo te recomiendo que antes de hacer un corte a lo loco, lo pruebes en tu par. Como lo puedes ver aquí, simplemente se introduce. Súper sencillo. Buscas que quede pegado realmente hasta la punta del par. Y ya después vas a tener que meter el pie. Si tú sientes que te quedó grande, que se mueve o simplemente que no te va bien, ahí ya puedes recortarla. O también lo que hace mucha gente es quitar en la plantilla el tenis, meterla después la plantilla. Esto va a evitar que se mueva. Porque al estar ya adentro con la plantilla, lo que hace es juguetarla y ya no va a tener ningún movimiento. Pero bueno, a este par yo se la puse y como pueden ver, sí se ve más resistente. Como pueden ver, ya no se aplasta tanto. Este es el que no tiene. Y como pueden ver, simplemente así. Lo puedo pasar a aplastar súper fácil. Y este, créanme, no lo estoy haciendo con menos fuerza. Pero sí se nota bastante la diferencia. Aquí en la parte de arriba, obviamente sí se hace el doblez. Porque realmente nada más lo que te cubre es esta parte. Ese es un detalle en contra que vi. Sí, tal vez si hubiera estado un poquito, un poquito, ligeramente más grandecita, cubriría esta parte. Pero bueno, como les digo, en general sí cumple la función bastante bien. Yo en mi experiencia lo que les puedo comentar es que ya en alguna ocasión compré unas para mí. Porque a mí no me gustaba que a mi Jordan se les hiciera esas grietas o esas marcas. Pero el problema que yo tuve es que a pesar de que las corté perfectamente a mitad y demás, llegaban a doblarse estas partes. No sé, como que se doblaban ya cuando tenía yo el pie adentro. Entonces me causaba una molestia muy, muy, muy grande. La verdad es que mucha gente a la que le sube preguntando su opinión al respecto, me dijo que es recomendable usarlas si el par te llega a quedar un poco grande. ¿Por qué? Porque así al movimiento de que tú metas la sneaker shield y ya luego tu pie, no va a tener ningún problema. Pero si tus zapatos te quedan perfectos a la talla, no es recomendable usarlas porque usualmente te va a pasar esto. De repente la pestaña se va a meter o simplemente se va a doblar de alguna forma de la que te va a estar lastimando y va a ser súper incómodo, créanme. No la van a poder aguantar ni siquiera la mitad del día. Entonces ese es uno de los detalles más importantes y también un contra de esta parte. Bueno, ya que hablamos ahora sí un poquito de la funcionalidad y mi experiencia con ellas. Lo que yo te puedo decir es que al principio lo que vas a notar entre estas y las originales es el material. Este material es mucho más sencillo, es realmente como un plástico y hasta donde yo tengo entendido las originales vienen más gruesas y su material es mejor. Obviamente por el precio de $80 pesos no podemos pedir la joya de la corona. Pero bueno, en mi opinión muy, muy personal, yo no recomiendo usarlas. Realmente la gente que te las vende y que te promete que va a evitar todas las arrugas y que va a ser el producto perfecto para ti te está mintiendo. Realmente, como te digo, si el par te queda un poco grande te va a servir mucho mejor porque si no va a ser algo incómodo o simplemente no te va a quedar perfecto. Y esto va a evitar, más bien, esto va a ser imposible que cumpla su función adecuadamente. Yo en lo personal me gustan las originales, ya tuve la oportunidad de tenerlas en mano, no de usarlas, pero simplemente se sienten mejor, la presentación es mejor. Pero bueno, ya es obviamente de cada quien y me gustaría saber en los comentarios si aquí te han funcionado estas, si la tienes las originales, si no las usas o qué método ocupas para poder evitar las arrugas en todo tu calzado. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión, muchas gracias por ver este video. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte al canal si aún no lo has hecho, darle like a este video, comentarlo, compartirlo y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Así que también, ya lo sabes, no olvides seguirme en mi Instagram que es donde subo la mayoría de las fotos con los pares que me van llegando, algunos accesorios, ropa o simplemente algunas dinámicas que voy a ir subiendo para regalar cositas o regalos chulos. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión, nos vemos próximamente en un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!